Los más actualizados, bueno, estos son a septiembre del 2016, las deudas de las entidades con mayor margen de deuda oficial, porque luego sabemos, Ernesto, que hay algunas que están medio ocultas, la Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz, estos son miles de millones de pesos, el Estado de México, y luego aparecen estos, Coahuila, Sonora, Jalisco, Quintana Roo y Michoacán. Estos son, según datos de la Secretaría de Hacienda. Moody's dijo ayer que advierte sobre este endeudamiento que podría influir y ser un factor de riesgo para la economía y sobre todo para este grado de inversión que Moody's otorga a la economía mexicana. A la par de esto, bueno, pues hay toda una especulación, Ernesto, Víctor Hugo, sobre el tema de la recuperación del peso, si el peso viene en una tendencia de fortalecimiento, de recuperación, o si es solamente unas buenas jornadas que no necesariamente señalan o marcan una tendencia de recuperación. Así está el escenario. ¿Cómo se ven las cosas? Bueno, pues en primer lugar, estos comentarios de Moody's, pues digamos, no es una sorpresa que los gobiernos, sobre todo de algunos estados, porque no es una cuestión generalizada, sino hay casos específicos, concretos, que se cuentan con los dedos de las manos, que si han tenido un abuso del financiamiento. Las cifras que vimos en la pantalla, pues son las cifras de deuda, digamos, en magnitud absoluta, pero en términos relativos es muy importante verlos. Los estados, los gobiernos de los estados en nuestro país, tradicionalmente se financian principalmente de participaciones federales. Es correcto. Más o menos un 90% de sus ingresos en promedio provienen de las participaciones federales y hacen un mínimo esfuerzo, si no es que nulo, por tener alguna recaudación a nivel local propia. Y entonces dependen totalmente de estas participaciones. Y es muy importante comparar el nivel de la deuda con el nivel de las participaciones. Mientras más alto sea el nivel de deuda en relación a las participaciones, sí puedes tener ahí más claridad de lo que es el endeudamiento. Por otro lado, estas cifras nos señalan lo que es la deuda pública oficial de los estados. Es correcto. Pero, por ejemplo, te recuerdo el caso de Puebla, que no está en esta lista de los 10 principales endeudados, pero que, pues, de acuerdo a... Pero ya está, porque los datos son de septiembre, pero lo que sabemos recientemente es que Puebla trae arriba de cuarenta y tantos mil millones de deuda. Hay un fideicomiso donde trae una parte de la deuda y por otro lado tiene la deuda formalmente registrada. Ahora, en adición a estas cantidades, hay varios estados que tienen deudas muy, muy importantes con proveedores que tampoco están registradas aquí. Esto sí nos lleva a que varios estados están en una situación de sobreendeudamiento crítica y que difícilmente pueden cubrir sus pasivos y el servicio de la deuda que representan esas deudas. ¿Por qué le preocupa esto a Moody's? Bueno, pues, ¿qué pasaría si esto se va generalizando más? Pues, al final de cuentas, el gobierno federal tendría de alguna u otra forma que recurrir a algún rescate, aunque hasta ahora no se ha visto recientemente, en el pasado sí. Y esto debilitaría más aún a las finanzas públicas del gobierno federal que ya de por sí están en una situación delicada. Yo creo que aquí también tenemos que llamar la atención a la responsabilidad política de los gobernadores. Estaba haciendo ahorita una revisión muy somera, muy rápida. De este top ten del horror de la deuda, es dominado por la mayoría de gobernadores pristas. Y entre estos están gobernadores como César Duarte de Chihuahua, que dejó al estado endeudado y que en este momento está enfrentando precisamente... Señalamientos. ...señalamientos e incluso un proceso penal. Así es. Porque no se sabe dónde fue parte del dinero. Un caso también lamentable, el de Javier Duarte en Veracruz, que ya queda claro que hubo un desfalco y que probablemente, muy probablemente, parte de esta deuda fue a terminar a los bolsillos del exgobernador, ahora prófugo. Señor Duarte, en Coahuila, ahí está la herencia de dos sexenios de los Moreira. Sí, brutal. Otro estado, Sonora, Guillermo Padrés. Ahí ya estamos entrando al territorio de los panistas. Jalisco, hay que decirlo, es una herencia de Emilio González. Esta herencia que deja al estado sobreendeudado cuando paga los Juegos Panamericanos, los paga a crédito, ahí están. Entonces, lo que estamos viendo aquí son los efectos reales, concretos, de las ambiciones políticas y de la falta de control que ha habido, también hay que decirlo por parte de las autoridades hacendarias centrales, respecto a estos estados. O por lo menos la vía, porque hoy hay una ley aprobada en el Congreso de topes de financiamiento y que el Congreso Federal ha votado y los estados ya no tienen la facultad, o los gobernadores como antes, de tomar una decisión unipersonal para comprometer deuda estatal. Deuda pública formal, pero todavía no hay cómo limitar la deuda de proveedores. Contrato cosas, no les pago, pero están abasteciendo. Y ahí es grande también, ¿verdad? Bueno, pues podríamos hablar de que si estos números dan 535 mil millones de pesos en la suma de la deuda de todos los estados formal, bueno, pues con proveedores puede haber más o menos unos 400 o 500 mil millones otros tradicionales. O sea, bueno. Un caso dramático era el de Veracruz, ahí los proveedores locales estaban quebrando precisamente porque no les pagó Javier Duarte antes de tomar este helicóptero y escapar hacia Centroamérica. Oye, en Centroamérica, en Michoacán, conozco el caso anterior, no reciente, pero más o menos hace unos 5 o 6 años. Había tal cantidad de proveedores que no podían cobrar que se formó un mercado secundario de la deuda y había quien te compraba tus contrarrecibos a 20 centavos y tenía una empresa de factoraje, ¿no? Y después estaba coludido con el nuevo gobierno y ya cobraba a 40 centavos. A 40. Y todos ganan. Mira. Pobres proveedores. Espero que los hayan denunciado a alguien, ¿verdad? No es ilegal en sí o era ilegal. Medio raro, medio raro. Medio raro, medio raro. El peso, Ernesto, ¿cómo está? Bueno, el peso ha tenido, lo acabas de comentar, una racha positiva en las últimas dos semanas, a pesar de que estamos en medio de la peor tormenta de declaraciones en contra de México, la incertidumbre sobre el Tratado de Libre Comercio, el haber rechazado y ha cancelado completamente el acuerdo de asociación transpacífico, los anuncios de algunas empresas que han cancelado sus proyectos de inversión en México. Era como para que el tipo de cambio estuviera a 23 pesos, creo que lo comentaba aquí hace ocho días. Bueno, pues es asombroso. A mí me parece porque este jueves viene la reunión de Banco de México y en una encuesta que acaba de publicar Citigroup Anamex, pues los analistas tienen en consenso la expectativa de un incremento de 50 puntos en la tasa de interés para este jueves. Es medio punto, ¿no? Medio punto, para llevar de 5.75 la tasa un día, 5.75 anual a 6.15. A 6.15. Bueno, yo creo que quizás hay algunas circunstancias que pudieran hacer que el Banco de México no tomara la decisión de incremento. Primero, pues hemos visto este incremento de la demanda de bonos del gobierno mexicano en pesos por parte de inversionistas extranjeros, lo cual se ha reflejado en una moderación de las tasas, pero también en una caída del tipo de cambio, lo cual quiere decir que la tasa de interés en el nivel actual ya es atractiva. Más considerando todas estas circunstancias alrededor de México. En segundo lugar, el gobierno, la Secretaría de Hacienda decidió no incrementar, por lo pronto, el precio de la gasolina. Y muy probablemente nos presente una nueva fórmula de precios que sea, vamos a decir, un poco más suave en cuanto a que suavice los movimientos erráticos tanto del precio de la gasolina internacional como del tipo de cambio. Entonces, bueno, pues esto puede hacer que la inflación tienda a ser más moderada en el futuro. En tercer lugar, me parece que ya ha incrementado desde 3% hasta el 5.75, pues de una forma muy significativa la tasa de interés. Y en un plazo muy corto. En plazo corto. Y esto a su vez, pues le pega a las finanzas públicas. Y recordando, pues las finanzas públicas están con la espada de Damocles por la amenaza de una reducción en la calificación. Estar incrementando las tasas de interés en medio punto, me parece que no es tan sano. ¿O sea, tú apuestas en contra? ¿Crees que no lo vas a...? Y la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, no subió en esta ocasión. Sí, sí, no lo hizo. ¿Crees que no lo va a hacer el Banco de México? Yo me inclino por pensar que sería más razonable el que en esta ocasión no se incrementara la tasa. Bueno, lo estaremos discutiendo en los siguientes días, si les parece bien. Vamos a mensajes. Regresamos enseguida. Una conversación interesante en esta relación bilateral, compleja, entre Estados Unidos y México. Los secretarios de Defensa de ambos países tuvieron conversaciones. Volvemos. No lo tiene ni Obama. Los empiecen a leer. La nota dura. Lunes a viernes, 10 de la noche. El financiero Bloomberg. Lunes a viernes, 10 de la noche. El financiero Bloomberg. Power Business. Bueno, el día de hoy, el secretario de la Defensa Nacional, el general Cienfuegos, el secretario de la Marina, Vidal Soberón, tuvieron una conversación telefónica con el nuevo jefe del Pentágono, el recién designado secretario de la Defensa en los Estados Unidos, el general James Mattis, este hombre que ve usted en pantalla, donde hablaron de diversos temas de liderazgo, de seguridad binacional. Se refirieron a esta próxima reunión de ministros de defensa trilateral programada para el mes de abril en Washington. En fin, pareciera que en este terreno vital para la relación, hay que decirlo, el tema de la seguridad, de la inteligencia compartida, de los acuerdos, de los intercambios, de la capacitación de fuerzas mexicanas, pareciera que aquí estamos más en sintonía de lo que estamos en materia comercial o en materia migratoria. Por lo menos, esta es la impresión que deja la conversación. En un comunicado difundido de forma conjunta por la Defensa y la Marina Armada de México, pues hablaron de fortalecer colaboración, de estrechar liderazgo, de reuniones. Aparentemente, en este terreno, por lo que nos dicen, no hay discrepancias, Víctor Hugo. Así es, pareciera que las aguas van regresando a su caos, o al menos en esto. Hace unos meses platicaba con Guillermo Valdés, el extitular del CISEN, y platicábamos un poco sobre qué significaba la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en materia de cooperación militar, de seguridad. Él decía, bueno, si nos atenemos a lo que ha advertido Donald Trump, la relación se va a romper. Pero una cosa es lo que deciden las partes superiores y otra cosa son las relaciones interinstitucionales. Esta relación, la ejército a ejército, que se ha dado entre la Sedena y el Pentágono, y también la Marina, ha sido una relación tortuosa, difícil, no ha sido sencillo, pero se ha ido construyendo a lo largo de 15 años. Ha habido oficiales, intercambio de oficiales en ambos lados, mexicanos han ido al Comando del Norte, estadounidenses han venido aquí a la Sedena y a la Marina. Es decir, ya hay una relación mucho más sólida. Y me llama la atención que se ve este comunicado, precisamente como hablando, diciendo, tratando de dejar en claro, una cosa es que les vayan a construir un muro, pero la seguridad, esa es un área que no se va a tocar. También hay que llamar la atención, Leo, Ernesto, hoy se da a conocer que Osorio Chong, el secretario de Gobernación, tuvo una conversación con el titular del Homeland Security, del Departamento de Seguridad Interna, John F. Kelly, que por cierto fue el titular también de Southcom, el Comando del Sur de Estados Unidos del Pentágono. Es decir, es un hombre que conoce mucho Latinoamérica. No es una coincidencia que se hayan dado estos acercamientos con las esferas de alta seguridad de Estados Unidos. Justo ese es el punto. Justo hoy. No es una coincidencia. No es una coincidencia. Es un mensaje que se está mandando el día de hoy de certidumbre. ¿De qué? ¿Cómo lo ves? De certidumbre. A mí me parece que quizás el mensaje público que da Trump es el de que no somos aliados, pero a la hora de que tenemos que enfrentarnos contra las amenazas regionales y contra las amenazas internas y las amenazas a la seguridad nacional, ahí sí somos aliados. ¿Qué dices? Me parece que no es la primera vez que vamos a ver, ni la última, que vamos a ver estos encuentros al más alto nivel y que al final de cuentas siguen toda una tradición de cooperación en materia de seguridad que para Estados Unidos es más importante incluso que el comercio. Quizás aquí la pregunta que tendrán mucho en la cabeza es si se habló de que se iban a mandar militares contra los bad hombres o no. Cosa que la Sedena diría absolutamente jamás, nunca lo permitiría. Nunca. Nunca lo permitiría. Por cierto, el tema que estuvo en la sátira de Saturday Night Live el sábado por la noche con Alec Baldwin, donde también habló de los bad hombres y de las tropas, ¿no es cierto? Sí, por eso lo traía a colación. El punto aquí es leer si a pesar de que esta retórica presidencial es hostil, es agresiva, es ofensiva, debajo de eso los responsables y las cabezas de cada área podrán construir y establecer lazos de comunicación, de intercambio y de colaboración como hemos tenido durante muchos años. Hay un signo adicional que va a ser muy relevante. Hay una cantidad que se va repitiendo año por año de recursos que Estados Unidos le aporta a México para contribuir a la seguridad. ¿Se va a incrementar o va a desaparecer? Bueno, veíamos hace unos momentos al término del noticiero de Alejandro Cacho la nota y el desloce de la ayuda prevista para este 2017 por un orden de 87 millones de dólares en capacitación y en entrenamiento. La clave aquí, sin duda los recursos son importantes, eran más antes, han venido a la baja, han disminuido. Recuerdo que eran 250 millones. En el Plan Mérida, exactamente. Con Bush y... En el paraguas del Plan Mérida y luego cuando Calderón y el presidente Bush primero y Obama después, el Plan Mérida se construyó como un gran paraguas de intercambio, de logística y sobre todo de inteligencia. Ahí le pega esa clave. Ahí está la clave. Ahí le das a clave. Porque no es tanto lo que nos dan en materia de helicópteros, de buques, de armas, sino lo que nos dan en materia de inteligencia. Yo les diría, de hecho hoy Carlos Rodríguez de Mola en su columna narra de forma muy interesante cómo fue la inteligencia la que permitió la captura, la inteligencia estadounidense, la captura del Chapo Guzmán. Yo nada más pondría un punto rojo aquí. El Commander-in-Chief para las Fuerzas Armadas estadounidenses es Donald Trump. Es decir, las Fuerzas Armadas no tienen el privilegio, no tienen la posibilidad de decir qué órdenes aceptan y qué órdenes no aceptan. Ellos tienen que aceptar las órdenes como vienen. Si Donald Trump en un arrebato de locura le ordena a las Fuerzas Armadas estadounidenses, no estoy diciendo invadir México, por supuesto que no, pero dejar de que se acercan a colaborar o minar la cooperación con la Sedena y la Marina lo van a tener que hacer. Eso es algo que tenemos que tener como un escenario posible, un escenario que está ahí en el futuro y no es descartable, sobre todo ante la... Vaya riesgo. Vamos a decirlo, la locura de Donald Trump a veces. Claro. Bueno, la inestabilidad. Es un riesgo de seguridad nacional. Vaya riesgo serio, severo, me parece, porque buena parte de las detenciones de alto nivel, de los operativos para los líderes de cárteles se ha hecho con el apoyo y con la inteligencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, hay que decirlo, con su seguimiento satelital, con su investigación, con sus drones, con muchas cosas cuya tecnología nosotros no poseemos. Así es que no me parece un tema menor este. Pero bueno, da un signo de esperanza, una señal de alivio el que existan estos acercamientos, el que exista esta comunicación, por lo menos, entre los jefes de la defensa, los jefes de la seguridad interior. De hecho, Osorio anunció una visita, un encuentro con el señor Kelly, ¿no? Viene a México John F. Kelly, quizás va a ser una de las primeras visitas internacionales que haga el titular de Homeland Security, que no podemos descartarlo, es el que se encarga de Border Patrol, de la patrulla fronteriza y de ICE. De ICE, Border Patrol, las aduanas. Recuerden que después de 9-11, esa dependencia no existía y se crea para agrupar e integrar. Este superministerio, digamos. Es claro, es gigantesco. Aduanas. La guardia costera. La guardia costera. Todo eso está bajo el mando de Homeland Security. Muy bien. Y no tenemos fecha para esa visita, ¿verdad? Todavía no se ha anunciado, Juan. Vamos a ver. Muy bien. Mensajes, volvemos a temas políticos, nacionales, que tienen que ver con el PAN y con la sucesión presidencial. Volvemos. ¡Gracias! Muy pronto sabrás cómo vivir la mejor experiencia VIP con tus tarjetas Santander. ¡Prepárate! Un programa que nos brinda las claves y el análisis para entender el contexto del cierre de mercados. ¿Y qué pasa cuando la calle QE se salga de la calle? Nos escuchamos exclusivamente desde el Banco de Japón. Justo hoy o justo recientemente. ¿Qué te olvidaste? Lunes a viernes, 2.30 de la tarde. El Financiero Bloomberg. Margarita Zavala, aspirante presidencial panista, se reunió con exgobernadores de su partido para tener, dijo, un intercambio de ideas, un intercambio fructífero. Y ahí estuvieron, pues mire ustedes, una colección. Tú hacías mención a lo mejor. Esa es la foto, esa es la imagen. Acción juvenil. Acción juvenil del PAN, pero del año de 1960 y tantos. Ahí están, Marcelo de los Santos, quien fuera de San Luis Potosí, corrígeme. Gobernador en 2009. Emilio González Márquez, este hombre que fue gobernador en Jalisco. De penosa memoria. Al de la deuda que te referías hace un momento. Alberto Cárdenas, también de Jalisco. José Guadalupe Osuna. De Baja California. Alejandro González. Un suplente de Baja California. Otro, exacto. Juan Carlos Romero Hicks, de Guanajuato. Fernando Canales, de Nuevo León. Ignacio Loyola, también de triste memoria, allá en Querétaro, si no me equivoco. Es difícil. El propósito de esto. Dime nada más, ¿qué quiere Margarita? Porque hay aquí unos personajes que hoy, al registro de la historia, pues resultan un poco como impresentables, ¿no? Es que es difícil entender qué es lo que quiso dar a conocer o comunicar Margarita con esto. Porque si quiso dar a comunicar que no tiene estructura, lo hizo perfectamente. ¿Por qué? Porque estos son personajes que ya no pesan en el pan. Son personajes que en algún momento quizás tuvieron arrastre. Pero Emilio González, por Dios, es un panista al que han buscado expulsar del partido. Nadie le abre la puerta, ¿no? De hecho, creo que la palabra Dios y Emilio González no tendrían que pronunciarse en una sola oración. Alberto Cárdenas, el último gran cargo que tuvo fue regidor en Guadalajara. No tiene peso ya en el pan. Pero fue un excelente gobernador. Habrá sido un gran gobernador, pero no tiene arrastre en este momento al interior del partido. Porque esto lo que nos quería mostrar es que Margarita puede arrastrar a los liderazgos. Pero los liderazgos ya no tienen... Es que buena parte de esto parece en el retiro, ¿no es cierto? Exacto. Como mayoría. Ahí los veíamos, la mayoría. Faltan figuras importantes, ¿no? Claro. ¿Como quién, por ejemplo? Pensarían. Medina Plasencia. Carlos Medina Plasencia. El primer gobernador de Baja California. Emblemático, sí, claro. Rulfo. 89. Oliva de Guanajuato. O sea, otros más de Guanajuato. O sea, también faltaron algunos personajes de esa camada. Ahí yo lo que añadiría es que Ricardo Anaya lo que tiene es el poder de la estructura que moviliza los votos al interior del pan. Estos hombres ya no movilizan votos. Quizás podrán dar algunos discursos muy bonitos sobre la doctrina panista. Y no todos ellos. Indudablemente, Emilio González no tiene mucho que aportar a la doctrina panista. Pero esto realmente no es una fotografía que podríamos decir celebra. Sí, parecía, bueno, por ahí algunos comentaban de forma maliciosa y perversa que esto se trataba del asilo, del panismo. A lo mejor es un poco exagerado. Dame mi crédito, dame mi crédito. Sí, sí vimos algunas cabecitas blancas ahí. De hecho, todas. De hecho, podríamos ver la fotografía de nuevo y podríamos ver que no hay. Pero a mí lo que me preocupa no es el tema generacional, porque don Luis H. Álvarez, por ejemplo, que fue un hombre de muy avanzada edad y que seguía teniendo un peso y el respeto y el seguimiento y el respaldo de muchos panistas al interior de su partido. Yo creo que el tema no es la edad ni la generación. Yo creo que el tema es la gestión de algunos de estos personajes. Es decir, el señor de los Santos allá en San Luis salió señalado como un hombre que hizo extraordinarios negocios en la gubernatura. O el señor Loyola en Querétaro. Hasta me acuerdo del apodo que le tenían puesto en aquellos para hablar de su dispersión. Era el Firulais, Loyola. En fin. Por todo Padríos también. Bueno, pero es que está tras las rejas. Pero yo no entiendo a Margarita, a quien respeto y admiro y en fin, creo que es una política de convicción. Pero qué fin o qué espíritu el convocar a una reunión de esta naturaleza y reunirte con personas cuyo desempeño en el ejercicio de gobierno, varios de los ahí presentes, fue más que cuestionable. Y ahora, supongamos que los quieres ver porque son buenos operadores electorales, pero la verdad es que tampoco tienen un gran palmarés. Vámonos. Marcelo de los Santos entregó la plaza, la rindió, la entregó al PRI. Perdió el PRI. Perdió. Perdió el PAN frente al PRI. Alberto Cárdenas no consiguió la candidatura presidencial. El caballo negro, el afamado caballo negro no consiguió. Ganó solo un voto en todos los estados de la República, en la contienda contra Felipe Calderón y Santiago Krill. Emilio González. Emilio González. Entregó el estado directamente al PRI. Y desde entonces, ya para acá. Fernando Canales Clarión, otro. Después de él, regresó al PRI. Es decir, tampoco estamos hablando de grandes operadores del PAN. A mí me parece que esto evidencia que Margarita no trae cartas en este momento y que tiene que estar recurriendo, y lo voy a decir de así directo, a cartuchos quemados. Porque son cartuchos quemados. O sea, tu lectura de esto es que no hay equipo detrás de Margarita y por eso tiene que reunirse con estos personajes. Que tiene que mandar un mensaje como este, porque son personajes que no pesan en la Asamblea Nacional del PAN, no pesan en el Consejo Nacional del PAN, que son finalmente las estructuras en donde se va a definir la candidatura presidencial. ¿Y tienen seguidores todavía estos personajes? Es decir, ¿mueven algunos liderazgos panistas locales? Difícil, difícil que Emilio González, que es el que me centró mucho, tenga una rastra allá en Jalisco. Marcelo de los Santos. ¿Quién se acuerda de Marcelo de los Santos en San Luis Potosí? Es decir, no son personajes. Sí, los potosinos se acuerdan muy bien porque hizo buenos negocios. Pero no creo que de forma positiva, vamos a decirlo. No hay un marcelismo en San Luis Potosí. No, no creo, no creo. ¿Tú qué dices, Ernesto? Coincido. Digamos, no sé por qué estamos perdiendo tanto tiempo con esta comida. Bueno, ya se acabó. De cualquier forma, la comida tuvo lugar ayer, me parece, ¿no es cierto? Hoy la traen. El día de hoy es cuando se da a conocer en un comunicado. Muchos medios, así es. En fin, todo esto en el contexto, ya no nos dio tiempo para hablar de eso, de la batalla panista por el Estado de México. O por esta indefinición, la comentamos aquí hace unos días, en torno a la candidatura del PAN para el Estado de México. Porque todo el PAN dice que le dicen y le dicen y le dicen a Josefina y Josefina sigue sin asumir la candidatura y decir yo soy la candidata y lanzar una campaña. Eso no ha sucedido, pero los tiempos se acortan porque ya queda muy poco tiempo para que registren, ¿no es cierto? Pero Delfina con Morena y del Mazo y del PRI, ellos van avanzando. El PAN por lo pronto sigue pensando que la elección quizás es en diciembre. A ver, pero tú tenías ahí una lectura interesante. Esto, si leyéramos los hechos como están, sin hacer una meta lectura, pero como están, pareciera que el PAN está retirándose de una posición de avanzada en la que tenía para permitir el avance de otras fuerzas. ¿Te recuerda a 1994? El vacío que quizás se dio en las últimas semanas con Diego Fernández de Ceballos. Aquí la pregunta es, ¿por qué el PAN no está tomando una elección que es crucial para el futuro? No solo en el Estado de México, para el 2018. ¿Por qué no la está tomando con la celeridad que tendría que tomarla? Es muy sospechoso. Pues habrá que verlo. En resto, muchas gracias. Gracias, Teresa. Te agradezco muchísimo. Víctor Hugo, muchas gracias. Gracias a usted por la gentileza de su atención. No se despegue. La nota dura con Javier Risco. Buenas noches.